Sí, yo lo que entiendo en mi opinión personal es que por ahí hay falta de información o falta de lectura de la misma resolución. Por ahí puede ser que haya faltado un poquito más de difusión, pero bueno, yo creo que esto es un cambio, un cambio que a la verdad viene de un día para el otro. Muchas veces la sociedad no está acostumbrada a recibir este tipo de mensajes. Entonces, creo yo y soy muy optimista en pensar que el resultado de todas estas acciones se van a ver recién a partir de dentro de un año o dos años, cuando ya se empiecen a plasmar los resultados, porque esto es algo a largo plazo, estamos haciendo un cambio estructural, un cambio estructural no se hace de un día para el otro. Y bueno, si nosotros empezamos a buscar la parte negativa de la información, los medios van a empezar a difundir que es un cierre de carrera, cuando en realidad no es un cierre, lo que se busca es perfeccionar el sistema. Y tampoco se está hablando, por ejemplo, de que se crea un IES número 12, o sea, tampoco, y la reconversión de las carreras que son profesorados en tecnicatura, que también se ha otorgado un plazo nuevo, por ejemplo. Así que yo creo que la información es lo que mejor podemos darle a la gente y decirle y darle tranquilidad que lo que se busca es lograr en la sociedad algo mejor. Por ahí hay gente que está terminando quinto año y que pensaba justamente en uno de estos profesorados. No hay alternativas en cuanto a otros profesorados que se creen a partir de ahora, ¿no? ¿Sería para próximos años? Claro, lo que, o sea, hay que dejar, darle tranquilidad a la gente que hay profesorados que siguen, que no se han dado de baja, profesorados de inglés, matemática, en algunos casos. Hay otras tecnicaturas, o sea, ofertas hay. Muchas veces hay gente que ya está, que quería ser maestro, que quería ser maestro, bueno, tendrá las opciones dentro de un par de años, según cómo se vayan haciendo la readecuación, digamos, de la carrera. Lo que se está buscando acá con las resoluciones es lograr una mayor jerarquización de todo el sistema educativo, ya sea desde la formación hasta los aprendizajes, pero todo a nivel global y a nivel provincial. En la misma resolución, en uno de los artículos, está también la suspensión de elección de autoridades de cada uno de los guíes, ¿por qué razón? No, no, lo que se aclara ahí es que se mantienen las elecciones que están actualmente, se mantienen los rectores, los vicerectores, no hay ninguna normativa que dé de baja, porque tranquilamente se podría haber hecho eso. No, se mantiene, y lo que se hace es la aclaración de que va a quedar supeditada, como quede formado, porque antes vos tenías un coordinador que lo elegía con 10 profesores y a lo mejor esos profesores ahora fueron reasignados o fueron distribuidos en otras funciones o en otras áreas, y entonces esa coordinación puede llegar a caer. Pero bueno, eso va a depender de cada uno, o sea, de cada uno de los profesorados de los IES, que es cómo se vayan quedando, nada más es una aclaración. Lo que también me gustaría aclarar mucho es que la misma resolución, en el artículo 2 o 3, habla claramente que se van a respetar todos los derechos y garantías emanados del estatuto docente, de la ley de trabajo, o sea, es tan garantizada no solo la continuidad, sino los derechos adquiridos de cada uno de los docentes. ¿Ha podido hablar con autoridades, por ejemplo, del IES? No, no he tenido la oportunidad todavía, estuve ayer, antes de ayer, en el profesorado, pero bueno, estuve también viendo el tema del secundario 4, ahí en la sede de la escuela normal, así que bueno, se me fue el tiempo y no pude hablar todavía. Tampoco me ha marcado tener una reunión con ellos, pero bueno, sí tuve reuniones con Natalia García Goyena, que es la directora de Educación Superior, con mis superiores, la profesora Aurora Brasich, que es la que tiene en cargo ahora, porque el mismo decreto la designa a la Secretaría de Gestión Educativa, y a través de ella, a través de la Dirección de Enseñanza Superior, así que nosotros tuvimos reuniones con ellos, pero bueno, no se ha bajado todavía líneas, porque bueno, está claro, está todo establecido en la resolución. Decirle a la gente, bueno, que esto no se trata de un cierre para perjudicar a nadie, al contrario, esto es una suspensión de inscripción nada más, es momentáneo, se van a hacer las adecuaciones, los estudios que correspondan, pero lo que se busca es garantizar la jerarquización de todo el sistema educativo en la provincia.